Ya llegó el morro de la O, la L y la M, ya se la saben, Chubba. Hago un desmadre yo, hago lo que quiero yo, la heladería de los polvos mágicos abren hoy, la gente llega montón, compran su bolsita y la magia llega al aspirar. Pues te prende y te levanta el millón, vengo a hacerles el encargo, cuánto quieren, cuánto van a llevar, vendemos de kilo o de gramos, te dígame señor, nosotros somos muy tranquilos, aquí es mi organización. Más vale comer callado porque quién sabe qué pueda pasar, la magia que hago yo, es de mejor calidad. Ni el mago Merlín se las avienta mejor que yo, algunos saben de lo que hablo, y las autoridades quieren tumbar mi humilde changarro, pues eso si no se va a poder. Y puro like in music, la nueva cara del siglo XXI, Diego López. Es una magia muy cara, a gente seleccionada, magia adictiva, polvos mágicos hago yo, pero vengo a hacerles el encargo, cuánto quieren, cuánto van a llevar. Vendemos de kilo o de gramos, te dígame señor, mi gente y yo somos tranquilos, aquí en mi organización. Más vale comer callado porque quién sabe qué pueda pasar, la magia que hago yo, es de mejor calidad. Ni el mago Merlín se las avienta mejor que yo, algunos saben de lo que hablo, y las autoridades quieren tumbarme humilde changarro. Pues eso si no se va a poder. 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 Gracias.